Este fue el año, ¿verdad? Ya pasando septiembre, ya se nos fue 2022. ¿Cómo le está pasando a usted? Oiga, antes que nada, nosotros le estamos pasando bomba y muy agradecidos con todos ustedes por el favor de su atención y por abrirnos las puertas cada tarde en este de su programa y su foro Acércate a Rocío. Bueno, vamos a lo que nos trae Luis. Él pide venir a nuestro foro porque dice que necesita ayuda urgente, que su suegra no lo quiere. Y que, según esto, está dispuesta a todo con tal de separarlo de su pareja, quien, por cierto, con quien tiene dos hijos. Son dos nenas, una de tres y una de un año de edad. Y hablemos sobre esa relación entre suegras y yernos. Hay estadísticas donde nos dicen que pueden llegar a ser muy complicadas. Bueno, pues yo creo que tanto como uno quiera, ¿no? ¿Usted qué opina, público? Ahí está el código QR. Tan complicadas, sobre todo cuando consideran que no es la mejor pareja. Para su hija. Pero, ¿es válido, le pregunto, presentarle hombres que sí son de su agrado? El tema de esta tarde, mi suegra solapa las infidelidades de su hijo. Lo que dice Luis, ¿eh? Quien está consciente que sus problemas de adicción lo han alejado de Adeli, la madre de sus hijas. Pero dice estar dispuesto a recuperarla aún en contra de su suegra. El equipo todo está dispuesto a cuidar a sus nietas porque, ojo, los dos trabajan. ¿Dónde se quedarían esas niñas? ¿Al cuidado de quién? Mi primera pregunta. La segunda pregunta, en esto que me lo contestan después de esta recomendación. María, en este caso, tú sabes, o al menos le dijiste a mi producción, que Adeli está saliendo con otros hombres. ¿Realmente es cierto? Estás saliendo con otros la nueva pareja de Adeli. Así es, Rosita. ¿Desde hace cuánto tiempo? Tenemos más de un año. De hecho, nos conocemos desde niños. Pero yo tuve que viajar y... ¡Dios santo! Esas nenas, ¿con quién se van a quedar? Imagínate tú que se las voy a dejar a su mamá. Su mamá emocionalmente no está bien. Su mamá buscó el respaldo, ojo Armando y ojo Areli, por favor, de una persona en claro lo que queremos y, sobre todo, a trabajar mucho nosotros para entonces, sí, después poder tomar las mejores decisiones de nuestra vida.